¡Ja, ja, ja! ¡Juzo! ¡Pra, pra! ¡Proyecto número uno! ¡Machanga! ¡Rico, caliente y chelada! A tu lado, mi amor Quiero estar siempre a tu lado, mi amor ¡Ajá! A tu lado, mi amor Quiero estar siempre a tu lado, mi amor Quiero vivir Nada más me dijiste a mí Yo me veo aquí contigo Recuerdos bajo mi destino Yo me fui Porque palabras no tienen razón ¿Por qué quieres jugar o jugar? Eso es lo que dijiste a mí Solo quiero estar cerca a ti Quiero estar cerca de ti, monedita Do all the things you want Cerca de ti I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti, monedita I'm the way Cerca de ti A tu lado, mi amor Quiero estar siempre a tu lado, mi amor ¡Ajá! A tu lado, mi amor Quiero estar siempre a tu lado, mi amor ¡Ajá! ¡Ajá! A tu lado, mi amor ¡Ajá! A tu lado, mi amor Cerca de ti Cerca de ti Anda, mami No, 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 no tu� No, 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 no No, 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 no! Y moaaaa La de la, mi amor